¡Hey! ¿Qué pases guajos? Me cago la mar, soy Javier Dieres y bienvenidos aquí a mi canal. En el vídeo de hoy os voy a enseñar todo el material que usaré en el ultramaratón de los 100.000 de soplado. Todo el año esperando a esta carrera, ya está ahí, ya está solamente a unos días, joder, casi horas, me cago la mar. Un año más al ultramaratón de los 100.000 de soplado, así que en esta mesuca, que esta mesuca me está dando un juego, me cago la mar, tengo todo el material un poco amontonado, pero quiero ir enseñándoos pieza a pieza todo lo que usaré en esta carrera, ¿vale? Para que lo podáis ver bien, lo cogeré, lo enseñaré y luego lo tiro por aquí para un lado, ¿vale? Así que vamos allá, vamos a ver el ultramaratón de los 100.000 de soplado. Como sabéis, son casi 120 kilómetros con más de 4.000 metros de nivel positivo, ¿vale? Empezamos a las 11 de la noche y luego, previsión del tiempo, ¿no? Pues a la hora de coger la ropa que quiero utilizar en esta carrera y demás, pues mire un poco la previsión del tiempo y... ¡Ah! Previsión, está jodida la cosa, está jodida la cosa, está bastante jodido. En cabezón de la sal va a haber una temperatura más o menos para el sábado, o sea, para el viernes-sábado, de una mínima de 9 grados y una máxima de unos 13-14 grados, ¿vale? ¿Qué pasa? Que luego en los piques, en los picos va a hacer un frizz que te corta el piso, y dice, me cago, te voy a hacer un virujo de trastrujo, no te digo más. Y luego si pega el aire, ya la jodimos, ¿vale? Y de madrugada y todo, con lo cual va a hacer bastante frío, ¿vale? Y luego también la previsión de lluvia, ¿ok? Entonces, en función de eso, pues he cogido un poquitín el material que necesitaba, ¿vale? Y os voy a enseñar todo lo que os haré durante esta carrera, ¿vale? ¡Vámonos! Venga, empezamos por la chaqueta, ¿vale? Chaqueta cortavientos con membrana. Membrana y capuchina. Aquí os la enseño. Es esta chaqueta de la casa Montana, la casa inglesa, con membrana. Que en realidad no es una chaqueta, es un canguro, es un smog. Lleva un bolso aquí, pero que va muy, muy, muy bien. Quizás sea una de las chaquetas con membrana y capucha más ligeras del mercado que tenemos ahora, ¿vale? Está alrededor de unos 150 gramos, más o menos, ¿vale? Y luego encima, pues también se puede pregar mucho y se mete en este bolsillo enano, ¿vale? Con lo cual, cuando vaya corriendo con la mochila, lo voy a llevar aquí en un lateral. Y si empieza a llover, pues rápidamente lo puedo sacar, no lo puedo poner. Incluso me lo puedo poner por encima de la mochila. Si falta tener que quitarme la mochila y seguir corriendo. O si veo que salimos ya de mano, pues con muy mal tiempo y lloviendo mucho, pues seguramente lo lleve puesto ya de mano, ¿vale? Además, como salimos de noche y las temperaturas más largas, pues estarán en las primeras 6 horas, más o menos, 6-7 horas, ¿vale? Con lo cual, esta es la chaqueta que voy a utilizar. La chaqueta Montana, súper ligera, para el ultramatón de los timidos soplados, ¿vale? Vamos ahora, de cintura para arriba, que voy a llevar en la parte de arriba, de ropa, ¿vale? Como os digo, va a estar un poco frío, ¿vale? Con lo cual, voy a llevar la camiseta térmica de Joko, súper mítica, ¿vale? De manga larga, ¿vale? Luego, una cosa, una cosa que os quiero comentar. Esta carrera del ultramatón de los timidos soplados quizás será la primera carrera que voy a correr en total autosuficiencia, ¿vale? Y no voy a llevar a nadie que me ayude. No voy a tener nadie esperando menos habituadamente sin nada. Con lo cual, me tengo que manejar para intentar llevar toda la comida en la mochila conmigo para una carrera tan larga, que va a ser entre 17 y 19 horas, ¿vale? Y luego, pues va a tener la posibilidad de dar ciertas cosas, meter ciertas cosas en una bolsa, darse a la organización, y la organización me dará esa bolsa en el kilómetro 80, más o menos, en el habituamiento de kilómetro 80, ¿vale? Con lo cual, será una carrera de prácticamente total autosuficiencia sin nadie que me ayude, ¿vale? Os enseñé la camiseta térmica, y encima voy a llevar esta camiseta técnica, también, de la casa Joko, de manga corta, que va bastante guay. Esta, aunque también he de decir que esta camiseta, que cuando la pones con mochila, aunque le intentamos reforzar un poco, sale bola rapidito, tío, sale bola rápido. Esto es lo malo de la casa Joko. Pero bueno, funciona bastante bien, y será la camiseta que usa, ¿vale? Luego, para abajo, mallas. Pues me voy a llevar también las mallas de Joko, mallas típicas, las de ultra trail, con los diferentes bolsos alrededor de la cintura, ¿vale? Y de compresión. Pantarón corto, ¿vale? Y luego voy a llevar las pantorrilleras, ¿vale? Voy a seguir con la opción de pantarón corto y pantorrilleras, ver con las rodillas al aire, pero no vamos a tener temperaturas bajo cero, con lo cual, yo creo que voy a ir bien, tío, va a estar suficientemente abrigado con esa propuesta, ¿vale? Seguimos, ¿vale? Luego, tengo aquí también portador sal, siempre lo llevo, que me resulta mucho más cómodo, para llevar el dorsal. Tengo aquí también puestos guantes y gorro. El gorro, yo creo que no lo sé nunca, no sé si lo llegaré a usar en el soplado, no creo, ¿no? Pero los guantes sí que es posible que a lo mejor los use, con lo cual, os voy a llevar estas dos cosas simplemente por seguridad, las voy a tener metidas en la mochila. Gafines de sol, ya miras tú, ¿para qué cojones voy a llevar los gafines de sol? Si va a estar viviendo, chaval, ¿tú qué piensas? ¿Que vas a ir a Transvulcania en medio de ver el soplado o qué? Las llevo por si acaso. Luego, braga, también, siempre fundamental, a mí me encanta llevar puffs estos, por lo cual, me lo llevo, que además está mucho juego, ¿vale? Más cosas, mochila, me va a llevar la Gribble Mountain Grounder Com de 5 litros, ¿vale? Esta sí es mía, esta me llegó, creo que fue antes de ayer, durante un par de semanas, pues me la dejó un amigo para probarla y demás, y la verdad que estuve súper contento con ellas, la pedí y aquí la tengo. Y la voy a utilizar en el ultramaratón de los 100.000 de soplado, ¿vale? Mochila, tope, dama, aquí al tren. Manta térmica, aquí también la voy a llevar, siempre, por seguridad, por si acaso, que veis, por si acaso pasa algo. Luego, calcetines. A lo largo de los calcetines cantones que tengo aquí, ¿oíste? Voy a hacer un vídeo review solamente de estos calcetines, porque la verdad que molan bastante, tío, molan bastante, ¿vale? Estos son los White Socks. Son súper famosos en América, patrocinan mogollón de carreras. Yo la verdad que no los conocía, me los enseñaron aquí en una tienda, los he probado y van muy bien, muy bien, ¿vale? ¿Qué diferencian estos calcetines de nosotros y por qué los hacen ser, según dice la gente, los mejores calcetines que hay en el mercado para Ultratrail? Vale, pues básicamente es que tienen dos capas, ¿vale? Tiene la capa externa, esta que es la de los colorinos, y luego tiene otra capa interna, ¿vale? Que mira, que se puede separar, a ver si la puedo coger. Así, ¿veis? Una capa interna blanca y luego la capa externa, ¿vale? Esto lo que hace es para reducir rozaduras y también reducir la generación de ampollas dentro de los pies, ¿vale? Y funciona muy, muy bien, ¿vale? Son los Pride Socks, haré un vídeo review hablando de estos calcetines. Haré un vídeo también review hablando de la chaqueta Montana esa que la compré y no os la enseñé, ¿vale? Zapatillas, ¿qué zapatillas voy a llevar? Voy a correr con estas, que son las Alva Monsens Pro. He hecho un vídeo review que está en mi canal, que lo podéis ver, lo podéis echar un vistazo ahí y ya os cuento yo las características de esta zapatilluca. La verdad que estoy muy contento con guías y sin duda voy a hacer el ultramarotón de los 100.000 de soplado con ellas. ¿Qué pasa? Que la tirada más larga que he hecho con estas zapatillas han sido de unos 42-45 kilómetros, ¿vale? Con lo cual no he hecho una tirada tan tan larga, de 120 como es en este caso el ultramarotón de los 100.000 de soplado, ¿vale? Esta zapatilla tiene muy poca amortiguación, poco drop y es así, pues muy ligera, solamente de 50 gramos y demás. Por lo cual no sé si seré capaz de hacer la carrera entera con estas zapatillas, ¿no? Ya que no estoy totalmente acostumbrado, ¿no? O al menos nunca lo hice con esta zapatilla, ¿vale? O con estos números, con esta amortiguación. Con lo cual en el kilómetro 80, en la bolsa hasta que le voy a meter a la organización, pues posiblemente meta también el tanque de la Sportiva, ¿no? La Sportiva Wildcat 3.0, en el cual esta tiene más protección y demás, ¿vale? Pero, sin duda, voy a intentar completar el ultra entero con esta zapatilla, ¿vale? Ya que corro muy bien, corro muy a gusto, corro rápido y son muy ligeras, ¿vale? Salomón 6 Pro, Sportiva Wildcat 3.0. Luego, GoPro, me cago mi, GoPro en mano y a grabar por cabezón y por esos botes catávulos sin parar, ¿oíste? Joder, el año pasado te doy un vídeo super guapo en el ultra de soplado y este año tenemos que hacer un curso mejor. Así que me llevo la cámara con tres baterías en total, ¿oíste? Se va por baterías. Y con una tarjeta de memoria de mucha capacidad adentro, ¿vale? Así que tenemos aquí al menos por cámara de baterías y tarjeta que nos voy a grabar como locos. Me llevo el móvil con los cascos, musiquita. Y luego lo último que me queda aquí es el tema de suplementación, ¿vale? Hice un vídeo también que está en mi canal hablando de suplementación con los ultras, ¿vale? Y ahí podéis encontrar la información más concreta ahí. ¡Eh! ¡Ya vi una ojea de ese vídeo! ¡Que ese vídeo mola un huevo! Pero bueno, os voy a resumir aquí rápidamente lo que voy a utilizar en el ultramaratón de los 100.000 de soplado, ¿vale? Como os dije, tengo que hacer la carrera sola. Nadie me va a ayudar. Nadie va a estar apoyándome en ningún habituamiento. Con lo cual va a tener que cargar con prácticamente toda la suplementación, ¿vale? ¡Que sola estoy! Vale, entonces os hago un resumen rápido, ¿vale? Tengo aquí, de la casa de un Steam, GatoSport 3 horas antes, el pastel energético. Me tomo medio pastel energético y el otro medio seguramente me lo lleve en la mochila. Esto es GatoSport 3 horas antes de empezar el ultramaratón de soplado, ¿vale? Y luego, cada hora. Es más, como voy a correr con el móvil y voy a correr con los cascos, voy a poner alarmas. Alarmas cada hora, ¿vale? Que me sonará llevar el casco puesto, entonces lo puedo hacer. Lo puedo parar así rápido, pum, 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 con los cascos del iPhone. Pero recordadme que cada hora tengo que comer, ¿vale? Y que no se me olvide ninguna, ninguna. Porque esto es, de verdad, súper importante y es clave para acabar un puñetero ultramaratón. Y más el infierno cantabro que estamos hablando de no de una carrerina cualquiera, ¿vale? Así que cada hora a comer, manteniendo la regla y con la larmuca ahí del iPhone para que me lo recuerde. Porque a mí muchas veces se me va la pinza y se me va la pinza bastante. Entonces, ¿qué voy a comer cada hora, vale? Voy a tomarme una barrita energética, un gel y una pastilla de sales minerales, ¿vale? Entonces, ¿qué barritas voy a tomar cada hora, vale? A ver, tengo aquí esta barrita de la casa Power Bar, que es la barrita en el Jason, la mítica. Y luego también tengo esta barrita aquí. Oye, que este es un poquitín más guapa, que es un poquitín que sea un poquitín como mejor, así. Que este es como si fuese una gala de YouTube cada vez desayuno, por lo mismo, así de barquillo y tal. Que son las fafers, ¿vale? Cada hora me voy a tomar o bien esta o bien esta, ¿vale? Estas son las parritas energéticas. Luego, cada hora, también, aparte de la barrita energética, me voy a tomar un gel, ¿vale? Dependiendo de en qué momento de la carrera esté, me tomaré uno u otro, ¿vale? El principio, desde el principio me voy a tomar este, que es el gel energético normal. De la casa Power Bar. Luego, me voy a llevar también estos geles de la casa Oversteam, que son los antioxidantes. Esto lo voy a tomar, pues posiblemente me tome dos o tres, y quizás me lo tome después de 5, 10 y 15 horas, una cosa así, ¿vale? Que son los antioxidantes de la casa Oversteam. Y luego también tengo otro gel diferente, que este me lo voy a reservar para los últimos kilómetros o las últimas horas del ultramaratón de los 10000 de soplado, ¿vale? Que es el gel Hydro, de la casa también Power Bar, pero que este contiene cafeína, que son 50 mil gramos de cafeína, ¿vale? Mira lo que guapo, ahí todo tieso. Estas son las barritas y los geles que voy a tomar, ¿vale? Cada hora, una barrita, un gel y una pastilla de sales minerales, ¿vale? No voy a llevar bebidas autónicas, así que me lo voy a llevar en las pastillas de sales minerales. Voy a usar en este caso, las de la casa Victor Induras, ¿vale? Me voy a meter aquí, no que me las meta debajo de las tetitas, sino que realmente en los bolsos que tiene la mochila aquí, ¿vale? Y luego, aparte de las barritas, los geles y de las sales minerales, cada seis horas, me voy a tomar esto de aquí, de la casa Oversteam, que es el 640, que es alimento líquido, ¿vale? Me lo tomaré en el kilómetro 40, y luego me volveré a tomar otro bote en el kilómetro 80, ¿vale? Eso quiere decir que en el kilómetro 40, esto lo voy a llenar de esta hermidad energética, de este alimento líquido, y me lo voy a meter en la mochila. Y el otro bote, el que quiera tomarme en el kilómetro 80, se lo daré a la organización, en la bolsa, para que así en el momento del kilómetro 80, cuando me dé la bolsa, me pueda tomar el otro bote del alimento líquido. 640 de la casa Oversteam. 640 de la casa Oversteam, que se me olvidó una cosa, que no lo puse aquí, espera un momento que vengo ahora. Que se me olvidó, me acabo de poner aquí encima de la mesa, lo que son los frontales, ¿vale? Voy a llevar dos, uno de repuesto, pero son exactamente iguales, ¿vale? Que son los 13... Que son los LED Lenser H7, ¿vale? Es decir, que estos no son los mejores, ni mucho menos, ¿vale? Que hay en el mercado, con sube pila, que flipa, y son bastante chinos, pesan bastante, y la verdad es que no me molan mucho, tío. Pero bueno, son los que tengo ahora, y son los que voy a usar, ¿vale? Voy a llevar dos, uno me lo voy a seguir puesto, ya que... ¿Eh? Uno lo voy a llevar puesto aquí así ya, porque salimos a las 11 de la noche, y el otro lo voy a llevar en la mochila. Seguramente lo lleve también en un bolso lateral, para que, por si acaso, se me jode este de aquí arriba, tirar mano de este, ¿vale? Y luego, aparte... ¿Para qué haces así, Javerín? Perdón, ¿qué te... Y luego, además, la batería de estos frontales, pues dura más o menos 4 horas, ¿vale? Así que seguramente, en vez de parar, sacar la carcasa de atrás, cambiar las pilas, no sé qué, que es un coñazo, Pues seguramente, pues, si lo llevo a mano este segundo, seguramente lo cambie rápido y lo ponga y tal, ¿vale? Pero en caso de que me quede sin pila, no, pues se me ha ido del monte, lo que sea, ¿vale? Tengo el segundo a mano, y plas, luego lo pongo, y sigo corriendo, ¿vale? Luego, además de esto, pues voy a llevar 4 pilas de recambio, que también me lo meteré en los bolsitos de aquí, de abajo de los pechitos, estos que me gusten a mi tanto de meter cositas ahí, miren que son pequeños, pero yo tengo cosas bastante grandes, y meteré ahí, en una de las pastillas de sal, y en otra meteré las pilas de recambio de los frontales, ¿vale? 2 frontales, 2 LED SENSER, eh, H7, que no estoy muy contento con ellos, pero bueno, es lo que hay. Así que nada, este es el material que voy a utilizar en el ultramatón de los divinos oplados, Amigos, nos vemos ahí, me cago en la madre, el año pasado lo pasamos de puta madre, tío, lo pasamos de puta madre, fue un día especial y sobre todo un día que jamás olvidaré, así que este año tenemos que crear otro de esos días, tío, y anotarlo ahí en nuestra lista de días inolvidables, ¿sí o no? ¡Joder! ¡Vámonos! ¡Nos vemos! ¡Adiós!